Vamos a continuar trabajando. A pesar de que esté tres días allá, bueno, seguiremos desde México monitoreando. Tenemos excelente personal, una directora muy eficiente, que es la doctora Gaby, que, bueno, la verdad, siempre que me voy, me voy muy tranquila. Ya me ausenté con anterioridad 60 días. En aquel entonces sí tuve que pedir una licencia para ir a la campaña con Lupita. En esta ocasión, bueno, pues solo serían tres días a la semana durante todo el año. Así que, bueno, yo creo que nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora y agregándole todavía más apoyos que vienen próximamente. Entonces, bueno, a partir del mes de febrero continuaré trabajando en el DIP municipal, aquí en Ramos, como lo hemos hecho hasta ahora, y desde el Congreso representando dignamente y como se debe a nuestro distrito. Sí, ni he preguntado, ni siquiera he preguntado cuánto es lo que recibe un diputado. De veras, de veras no lo he hecho. He escuchado rumores por ahí, pero no he preguntado. Vamos a aplicarlos muy bien el presupuesto y también el sueldo tiene que ser aplicado aquí en Ramos de una u otra manera para poder apoyar a más gente y, bueno, esperemos llegar a proponer muchas nuevas cosas que vengan a ayudar a la ciudadanía. Diputada federal, ya, 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 va a tomar protesta, yo creo que en febrero, ¿verdad? Y, bueno, a mí me va a tocar cuidar niños más rato. Gracias, Emre, y sé que te va a ver muy bien, sé que vas a seguir estando aquí en el DIP, sé que vas a estar muy pegada al DIP. Ella es presidenta honoraria, es decir, hace ya más de dos años no cobra sueldo. Me dijo que iba a estar tres días allá y cuatro días aquí, aquí en el DIP muy pegada, así que todo el personal del DIP no se va a salvar de... Gracias.